Tu me dices amor Que no se si llorar o reir De callar, de mentir Si ya se todo de ti Se lo que buscas en mi Mis amor olvídate de lo que fui Siento mi mismo dolor Pero ya si el destino es así Que hipócrita Que hipócrita Que no mientas más Música Tú me dices amor Que no se si llorar o reir De callar, de mentir Si ya se todo de ti Se lo que buscas en mi Mis amor olvídate de lo que fui Siento mi mismo dolor Pero ya si el destino es así Que hipócrita Que hipócrita Ya no mientas más Que hipócrita Que hipócrita Ya no mientas más Los chupetones Los más sabrosones Amén Música y y y y y y